La devoción a San Rafael Guizar y Valencia hace que cada año en la víspera y durante el 24 de octubre, familias enteras caminen varios kilómetros en procesión desde municipios veracruzanos de la región de Montaña hasta la Catedral Metropolitana de Jalapa. De Perote y Las Vigas, familias completas emprendieron un peregrinar para agradecer algún favor recibido de San Rafael Guizar, quien fue obispo de Veracruz y quien tras su muerte en 1938 fue considerado un intercesor milagroso en la fe católica de la región de la capital del estado. La familia Ramírez Machuca lo hizo con una carrera de relevos en una distancia de 45 kilómetros desde Perote. Mi esposo siempre traía a sus hijos a caminar y ahorita sigue en el legado de su papá mis hijos y mis nietos. Mi marido va a ser dos años de fallecido y mis hijos quieren seguir, que siempre venían a visitar a San Rafaelito. Estuvo internado en el SEM, en ese entonces, de la gota. Estuvo muy malito, lo tuvimos en Puebla y en diferentes lados, la próstata, y estuvo internado más de un mes en el SEM. Entonces mi papá tuvo esa parte de la fe en que Guizar y Valencia lo levantaría. Entonces, a raíz de eso, bueno, empezamos en la caminata. Empezaron, bueno, mi hermano Alberto, su esposa, Berta, mi sobrino Carlos, empezaron en el inicio con él, con mi papá, y nos fuimos uniendo poco a poco y apenas tenemos dos veces. Es la segunda vez que hacemos carrera, ya no caminata, porque antes era caminata, veníamos de los molinos. Como otras tradiciones, esta, que se sostiene de la fe, se mantiene entre generaciones, como la familia Hernández, que caminó por la carretera de Las Vigas a Jalapa. Ha sido la fe que tenemos desde hace años, que nos han ido inculcando a nuestros anteriores, que fue un obispo muy bueno, muy bondadoso con toda la región donde él anduvo, y eso nos ha llenado de esperanza, nos han hecho unos milagritos, y por eso es que hemos estado yendo. Bueno, por la fe que nos enseñaron nuestros padres, y pues a la vez, a veces le pedimos mucho también por la salud de todos nosotros. Tiene como 20 años, 20, 25 años de que estamos yendo. ¿Fue su mamá, su papá, su abuela? Sí, mi mamá, mi papá, son los que nos enseñaron, y pues tíos, hermanos, parientes, vecinos también. Este 24 de octubre, la Catedral Metropolitana recibe a miles de católicos que acuden a la tumba de San Rafael, Guizar y Valencia, ubicada en la entrada de este templo, para agradecer o pedir un favor o un milagro. Héctor Juans, RTV, más noticias.